Muy bien, y esta semana nos enteramos de una noticia realmente sensacional que después de muchos años, creo que son 23, la Argentina va a tener un piloto corriendo en la categoría más importante del autogonismo mundial, que es la Fórmula 1. Y también tenemos la suerte de tener en algún lugar de Europa, muy cerca de Colapinto, que es el piloto que va a subirse a Williams, a Daniel Bosco, al que estoy saludando. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes para vos, buen mediodía para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué dices, Marcelo? Saludos para ambos, Marcelo, para toda la experiencia. Estoy muy feliz, es cierto, sí. Después de 23 años se confirma la participación nuevamente de un piloto argentino en la máxima. Bueno, ya hoy fue recibido por todo el equipo de Williams, que lo está recibiendo de manera fenomenal, realmente fenomenal. Yo en este momento no estoy volando, mañana, ni muy temprano rumbo aquí a Italia, a Munza, para poder estar informando a toda la audiencia del campeón, efectivamente a todos quienes sea necesario, podemos estar enviando material, pero mirá, cuando uno se está lejos de un pago chico, es como que le dio, y yo entiendo que el argentino lo ha recibido, así es tremendo, tremendo lo que ha significado. Ya desde el sábado anterior, cuando luego a un Sergio se pegó, empezó a trascender esto, y bueno, y yo que más dos horas antes, tres horas antes, en el instituto de Argentina, aquí en la direta se decidía fuertemente que iba a ser Franco Colapinto, el piloto argentino que iba a suplir justamente al estadounidense. Vale decir que se jugaba muy fuerte, porque Alemania ponía en todos sus medios, generalmente Jumacher, Jumacher iba a seguir en alto de Fórmula 1, jugaba en muchas cosas, y más aún que todavía no se podía dividir porque entre las nueve carreras hay dos que se corren en Estados Unidos, una en Miami, otra en las dudas, por lo que lo de Lovard Kersen podía ser una ilusión de muchos, pero que a lo mejor no se iba a ir confirmando. Bueno, finalmente se confirmó. Para ser sincero con todos ustedes, yo estoy en este momento en Croacia, en una isla, porque estoy haciendo una tarea laboral, pero así también de descanso, de empleo de mujer, y vinimos a festejar la seguridad. Está bien. Daniel, ¿qué impacto va a tener para vos en la Argentina esta participación de Colapinto? Vos tenés más o menos mi misma edad, yo me acuerdo cuando el Dole Rautoman corría en Fórmula 1, nos levantábamos muy temprano para ver las carreras, ¿no? Ni hablar cuando se corría el Gran Premio de la República Argentina, pero para vos, esto después de 23 años, ¿qué impacto va a tener en la afición del automovilismo? Mucho más que las mismas, Marcelo, porque, como bien decís, vos no tenías la dificultad porque estoy hoy en una zona más alta, en San Andrés de Chile, yo no tenía que ir a Solís para poder ver la carrera, porque no se podía ver, ¿no? Era muy mala la imagen porque ahora esto está en un pozo. Tremendo porque hoy la Fórmula 1 ha cambiado la política totalmente de la llegada, creo que esas series en Netflix que han acercado un mundo a la Fórmula 1, yo lo voy a sintetizar con un hijo, mi hijo, mi menor tiene 32 años, tal vez toda la vida trabajó entre los autos de carrera, le hice el karting para ir a andar conmigo en el karting, pero lo único que le hice es el automovilismo en la Fórmula 1. El resto, ya venido conmigo a carrera y todo. Y esto es una cosa completamente diferente para nuestra, Marcelo, yo creo que esto tiene, de hecho, en este momento tiene una repercusión en la Argentina enorme. Y se ve que uno que quiere destacar, nosotros, como bien decís, de la edad, no sabíamos lo que significaba en aquellos tiempos poder estar arriba de un auto de Fórmula 1, como fue el caso del Lole, y cómo era acompañado para poder llegar a una butaca, cómo era acompañado desde el punto de vista de su intervención económica, que era ahí más o menos, lo que pasa es que el Lole tenía todas las cualidades y decían que era el mejor tester que tenía en la Fórmula 1. Yo sí que viene acompañado no solamente por el talento, por la carrera que ha hecho deportiva, por su dedicación, por su compromiso, sino que viene acompañado empresarialmente con muchas, pero muchas empresas de la República Argentina. Mira, hay algo que voy a contar. Él estaba en un lugar del mundo, lo hicieron viajar a Argentina con un vuelo privado que fue a Bariloche, de Tacorrosa, que está reuniendo en Bariloche con el presidente de la Nación, y con empresarios que tuvo, Javier Mené con empresarios. Bueno, fue allí donde se pudo contactar con mucha gente, y hoy hay 10 empresas argentinas que lo están acompañando. Disculpa del movimiento, pero estoy por partir del lugar donde estoy, y no sé qué estar haciendo para precisamente emprender el retorno. Bueno, pero les voy contando mientras tanto que estas 10 empresas argentinas, estamos hablando de Mercado Libre, estamos hablando de Quilme, estamos hablando de ITF, estamos hablando de empresas que han aportado en estos momentos 10 millones de dólares para poder tener en estas 9 carreras, y donde Franco se pueda mostrar claramente con un potencial como lo ve William. William lo ve con un potencial enorme. Y volviendo a tu pregunta, repito, creo que hoy tala en una gente, en un público completo, aunque diferente a lo que nosotros teníamos en aquellas épocas. Y de hecho, quien hace música, quien lo ha acompañado en cerrar, lo ha acompañado en toda esta presentación, ha permitido tener una repercusión en las redes. Bueno, ahí se corta un poquito. Importante lo que contás, porque más allá del impacto este de saber que Colapinto va a correr, sabemos que la Fórmula 1 necesita de sponsors y muy fuertes, ¿no? Por eso hay muchos pilotos que han quedado en el camino, por no conseguir estos apoyos económicos que vos resaltás. Efectivamente, claro. Y bueno, en esta ocasión, lo que nunca antes ha ocurrido, lo que nunca antes ha ocurrido, es esto. Repito, muy pero muy importante en las empresas, hay alguien en particular que es el que propició todo esto, y le he permitido tener el acompañamiento y que sus agencias publicitarias, sus agencias que manejan los derechos, y todos ellos posteaban minutos antes de conocerse la información, que Franco estaba muy cerca de poder recibir a un Fórmula 1 en las nueve carreras finales del año. Daniel, gracias por estos minutos. No te sacamos más tiempo, tenés que irte. No te llamamos, el lunes te llamamos de vuelta, me dice Marcelo. Nos importaba mucho hablar con vos. Sabés que Franco Colapinto tiene un vínculo con San Andrés de Giles, porque su papá vive acá, ¿no? En Giles, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Bueno, quienes conocemos, obviamente, de hecho, fíjate vos que el piloto nuestro, el piloto de San Antonio Grito, José de Mio Sialchi, fue compañero rival en la época del karting, es el propio Aníbal, es su padre, son muy vinculados también a todo el mundo, desde el karting y toda la gente que nosotros conocemos. Así que, evidentemente, nos mantiene mucho de muy de cerca. Ya lo creo. Daniel, gracias por esto, ¿eh? Buen viaje a Italia, y bueno, y el lunes, si tenés un ratito, te estamos saludando, y te vamos a pedir que nos cuentes cómo fue esta experiencia de la carrera del domingo que viene ahí en Monza. Y se congeló. Ahí está. Saludos a tu señora también, ¿eh? Por el cumpleaños, me dicen acá. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Saludos para todos. Chao, hasta luego. Ahí estaba, Daniel Bosco, desde algún lugar de Bogotá, que lo hacía, dijo que estaba, ¿no? Bien. Yéndose para Italia, apoyar ahí a Franco Colapinto, nuestro piloto argentino, que va a volver a correr en la Fórmula 1.